Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance del nuevo episodio de Bloodflowers. Antes de comenzar, no olvidemos suscribirnos a nuestro canal Dicice. No nos perdamos los nuevos episodios. Dice que Sabia murió para detenerte el día de tu matrimonio. Dylan está casi devastada por lo que escucha. Mientras Varane los miraba, dice que le hizo algo a Dylan. Inmediatamente se acerca a él y le pregunta, ¿te hizo algo? Cuando Dylan y Varane regresan a casa, Dylan tiene muchas preguntas en mente. Él pregunta, ¿qué te dijo Varane? Dylan no quiere decir nada. Aunque Varane pregunta qué pasó, Dylan no quiere decirlo. Dice que quiero irme a casa. Gul llega a Frat. Él dice, ¿cómo te traicioné? Le dice a Gul, vendiste nuestro amor por un cheque. Dice que te vi recibir ese cheque. Al salir de Frat, Gul dice, lo vendí. Si hubiera habido amor entre nosotros, no estaríamos en esta situación ahora. La deja llorando. El tío Ahmed ve a Gul. Él viene a ti. Dice, ¿qué pasó? Gul dice que me encantó y pensé que a él también le encantó. Dice que creyó las palabras de un mentiroso. Lamentará mucho haber cometido un error. No lo perdono. No te gustó entonces, dice. Él dice, escucha tu corazón. Zepdet y Zebrille están contentos con la noticia del bebé. Dylan intenta salir del coche lo antes posible. Intenta abrir el cinturón. Aunque Varane lo llama, Dylan corre a su habitación. Dylan se acuesta en su cama en la habitación y comienza a llorar. Varane quiere venir y cuidarlo. Sin embargo, Dylan literalmente huye de Varane. Se encierra en el baño. Se abre el agua. Se mete en la ducha con la ropa puesta. No puede aceptar lo que escucha. Sin embargo, no habla con Varane. Rose murmura para sí misma en la cocina. Dice que pensó que recibe el cheque. No quería creer lo que hizo Frat Gull. Él dice que lo hizo. También pensé. Dylan dice, ¿y si fuera verdad? ¿Y si el hombre que amo hiciera esto? Varane incluso le pregunta a Dylan, ¿estás bien? No diré por qué. Él solo dice que seas bueno. Dice que cualquier cosa que esté pasando, me lo puedes contar más tarde. Abraza a Dylan. Dylan dice que me dejes. Varane dice que no se irá. Busca formas de obligar a Azadegul a casarse. Varane intenta hablar con Dylan. Veo que estás pasando por algo. Una gran tormenta se está gestando en tu interior. Esta tormenta no desaparecerá a menos que tú me lo digas. Estoy lista para afrontar todo contigo. No me prives. Él dice déjame estar contigo. Dice que duermas un poco. Dice que te sentirás mejor cuando te despiertes. Varane llega a Dylan. Trajo un poco de té en la mano. Dice que le resultará más fácil conciliar el sueño. Pensando en Sabiagulsa, le dice cuánto dolor siente. Experimentará abandono y abandono. Le informan a Varane que Sabia fue al borde del acantilado. Gul llega a Dylan. Dylan le cuenta a Gul lo que escuchó. Gul no quiere creerlo. Él pregunta, le preguntaste a Varane. Dylan dice que tengo miedo de preguntar. Dice que no está seguro de su respuesta. Sejid pedirá ayuda a Zumrut y a Li para recopilar información sobre Sabia. Varane se acerca a Dylan y le pregunta cómo estás. Dylan entre lágrimas dice que está bien. Dice que no eres un Varane. Dice que nos entendemos. Dylan quiere ir. Varane le sostiene el brazo. Dylan dice déjame ir. Varane detiene a Dylan en el jardín. Mientras tanto, llega Kudret. Dice que incluso si discutiéramos, hablaríamos de todo con Aiton. Kudret dice que esta es la primera vez que veo a mi hijo enamorado. Te pregunta que has superado. Dice hablar. Dylan pide permiso y va a su habitación. Le dice a Kudret Varane que vaya y se gane su corazón. Dylan quiere creer en Varane a pesar de lo sucedido. El hombre amable y concienzudo que conozco no haría tal cosa. Luego dice que se lo dirá a Varane. Saleh llega a Gul. Él le propone matrimonio. Estoy esperando tus emojis en los comentarios. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. Adiós. Amén. 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 Amén.